y bien mi gente miren que andamos ahorita en la frontera las chinamas venimos también para acá encontré un montón de gente preciosa aquí donde encontramos lo que es la gallina en salsa me vendieron quesadillas muy ricas las quesadillas mucho amor con todas estas muchachas algunas por allá dicen que no quieren salir porque está muy feo pero no le está diciendo hola ya las estamos llevando pero también me han comentado de la indomable algo así me estaban comentando pero aquí se lo voy a pasar hola qué tal cómo está qué bueno cuál es su nombre me estaban diciendo de la indomable de bella lo tiene todo indomable donde está su esposo no la ha amado todavía cuál es su especialidad aquí con la pupusas de queso color ojo chicharrón con queso ayote con queso de todo mire el arroz o sea que nos viene guango como dicen holoculta cuál es el precio de la pupusas aquí con usted la de queso con oro con chicharrón con queso cuesta un dólar la revuelta la de ayote la de frijol con queso tres por un dólar ok este cuánto lo que usted logra vender aquí durante el día a qué horas usted empieza a trabajar también aquí empieza a las cinco y media de la mañana y termino a la una de la tarde mire aquí está más a toda madre y era andaba en el lado de cuatepeque ya y eran las ocho de la mañana y todavía no me daban ni desayuno qué barbaridad bueno vamos a seguir entrevistando y tiene hijos esposo casada soltera divorciada dejada abandonada casada cuántos hijos tienen ellos también le ayudan también a hacer que ninguna hija una hembra y un varón o sea el producto para dama y para acabar para caballero pero bueno bueno entonces qué son las pupusas que usted me recomienda a mí aquí ellas las muchachas trabajan aquí o están esperando pupusas también antes que yo todas trabajan aquí en nombre miren qué chulada a fíjese de que va a ver que va a ver que cogerlas a cuánto me dijo que era yo pienso de que de queso con lo rojo muchísimas gracias gracias el gusto es mío el placer es mío no me lo quite porque este placer está esta virtud esta plática que he tenido con ustedes para mí va hacia el cielo eso eso no se encuentra en cualquier lado y lo peor que me gusta cuando como cuando yo también voy al mercado que me dicen mi amor porque va a llevar que no es que no es cuánto nombre de esto no hay en todos lados por aquí mientras muchachona guapa que va nombre pura belleza aquí está la señora de las quesadillas por aquí también están vendiendo pupusas bien tiene o tiene o tiene pena tiene pena a cuenta dice que ella sí vende pupusas pero que tiene pena no no va a hablar ahora esta vez va a ver jajaja 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 aquí me voy a tener que sigue bien bonito qué tal qué tal si la amarramos en el bus qué tal si agarramos una pista y la amarramos viendo está agarrado de lorita jajaja 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 el bus y aquí se me da que si se le va a caer hasta esta cosa y aquí se me da que si se le va a caer a usted esta cosa ¿Qué cosa mi amor?, ya 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 la solta yo ya 9 se la va a llamar o se la va a comer a aquí Fíjese que se me hace que me la voy a llevar Porque tengo otras cositas que ir a hacer Allá vamos para atrás ¿Está bien solo la de queso con horomo? ¿O quieres probar del otro ingrediente? Ah, pues sí, deme unas ¿De qué? ¿De chicharrón con queso? Es que lo que pasa es que Fíjese que me dijo el doctor, como dicen Me dijo, no más grasa Ni azúcar, ni harina, ni más golosinas Que me hagan gordito Solo vas a comer de la bella indomable De la frontera de las chinamas, le dijo ¡Eso! Me llega, eso estuvo bueno No que no Esa estuvo súper buena Buenísima ¿Entonces? Sí, deme unas cuatro ¿De cuál? Ayer le decía una de queso con horomo ¿Una de cada una entonces? De cuáles quieras, sí, una de cada una Yo voy a comerme la que usted me regaló Y voy a regalar las otras tres en el camino Ok Ahorita vamos a ir a regalar, a ver quién tiene hambre ¿Usted se va a comer de queso con horomo? Sí, esa me la pone aparte, por favor Ok Es bien bonita toda la gente aquí en esta área Bastante activa Me gusta esa forma de ser de ustedes de aquí Ustedes son salvadoreños, ¿verdad? Correcto Y para ustedes poder pasar para Guatemala ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Solo el dueño ¿Cómo? Solo el dueño Y es práctico, no lo anda molestando uno, nadie No, ni nada Oh, mire qué bueno Yo entiendo aquí a la de incomable Es lo primero a todo el mundo Ahí, ¿cuánto vale ese paquetito? Uno cincuenta Y es accesible aquí para la gente, para comprar Sí Por el comercio que tienen, ¿verdad? Sí Ahora sí la agarré cerquita Ustedes Puchicas de Tacamanances tiene, mire Ah, de vera Miren De tal palo, tal astilla Gracias La indomable Junior Ah, es todo, es todo No, no, sí, es bueno Oye, fíjense que venden la quesadilla esta Ella misma la cocina O la compra Se las traen de Santara Ah, de vera De allá se las traen Oh, ok Tiene práctica ya, ¿verdad? Eso sí Yo le dije a Endioy Si quería que me diera una pita Y yo la iba a amarrar del bus Que se parqueó aquí de Endioy Perdónenme mi amor Sí, prácticamente aquí este lugar Está muy bonito Como pueden ver también Tienen vehículos que van hacia adentro de El Salvador Para Guatemala No hay mucho Pero también está el flujo Lo que es de la De los microbuses Que son los que llevan, creo, gente Pero ahorita toda esta gente Vienen para acá Para lo que es El Salvador Y estas personas Varias personas De estas personas Están acá Son los que cambian los quexales Cambian quexal por dólar Sí Algunas veces Algunas veces Tener poquito cuidado Porque el otro día Que fui a Guatemala Me cambiaron Parece a 700 De este lado Pero al otro lado Me pagaron a 800 quexales Parece por 100 dólares Este, pero igual Bueno, cada quien tiene derecho A ganarse la vida Como puedan Ahí puedan ver El señor es ahí Está con muchos quexales También en su mano Y es lo que ellos van a Tratar de Hacer La manera de ganarse la vida Como también las muchachas Estas también aquí Porque cuesta Estar aquí en el sol Ahorita está poniendo Bastante caliente Y cuesta prácticamente Estar aquí en el sol Para poder ganarse la vida Poder estar echando los jucuses Vendiendo una plancha caliente Vendiendo quesadillas Y más que todo Lidiar, ¿verdad? Con la gente Porque hay gente bastante Amable Que yo pienso Que vienen para acá Y hay gente Que son muy bellos Toscos Pero igual Mi gente Así de que Muchísimas gracias Por ver el video Aquí En la frontera Y gracias a todo El público También de aquí Las personas Que me atendieron Súper bien Voy enamorado De todas ellas Porque me han tratado Muy bien Este Si usted ve el video Por ahí Dele like Por favor comparta Y cuando venga Para acá A la frontera De la Chinama ¿Verdad? De la frontera De la Chinama Venga a buscar A esta preciosa Mujer Que vamos a terminar Con un corto Con ella Vamos a dar aquí Una foto Acérquese Me la poquito Y a su mami Para que queden Al final del video Y así La voy a poner A ustedes También allí Al final de esto Así de que Hasta pronto Bye Bye Bye